¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, primero de todo, antes de decir ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué todo esto está plano? Tiene una explicación. No sé por qué hablo susurrado. ¡Suscríbete! ¡Ya! ¿A qué esperas? ¡Venga! Como sabes, el lag es muy famoso por... Porque me queda así. Hace así, ¿sabes? Hace así el lag. Y eso molesta, ¿sabes? Lo que decidí hacer es quitar todo el pueblo. ¡A tomar viento el pueblo, hombre, ya! A ver, ahora no tanto, porque se está grabando la pantalla, y eso hace algo también, que se lagué. Pero... ¡Eh! Que si... que no hay lag... ¡Que no hay lag! Un poco si hay, ¿eh? No te creas tú que no, ¿eh? No, 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 no... ¡Soy libre! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Lalalalalala! Muy inteligente por mi parte. Haber hecho así, ¿eh? Y como no hay agua, pues en la Tierra se pone... se pone así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, vale, vale. La Tierra se pone así porque aquí no me hay agua, ¿vale? Entonces lo pongo aquí, así, y... hay agua. Entonces, lo puedo quitar esto de aquí. A ver, espérate. Un momento. Está haciendo una prueba, ¿eh? Tranquilizarse. Que no cunde el pánico. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ok, ok, ok. Está comprobando que si con dos cubos se puede hacer. Pero es que al principio se necesitan tres. Se necesitan tres. Arriba del todo a la derecha hay una cosa que se llama lo de la maldición, ¿vale? Que son lo de los personajes esos que aparecen, ¿vale? y que te invaden tu casa, por eso decirlo, por eso se llama aquí invasión. ¡Ay, señor! ¿Y por qué lo tengo? Pues porque resulta que me aparecen en ese lado. Les puse varios intentos ahí. ¡Placa! ¡Placa! ¡Y toma, puñetazo! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Toma! 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 Vale. Hay que estar atentos por si aparecen. Así que si tú ves en la pantalla que aparecen por algún lado, dímelo. ¿Por qué yo? Si no lo veo, no lo creo. ¿Me siente claro? Semillas, ¿vale? De estas, tres. Zanahorias, dos, patatas. ¡Uy, como tengo la voz! Vale, pues esto, por cierto, para que no lo sepa, esto con polvo de hueso crece. Y vamos a multiplicar a los cerditos, si puedo entrar. Ah, por cierto, puse esto para poder tirar las cositas, ¿vale? Lo que no sirva, lo que sea porquería, lo que no vale, lo que es losure. ¿Qué iba a hacer yo? Se me ha olvidado lo que iba a hacer. Una hoja más tarde. Se me ha olvidado lo que iba a hacer. Me moría de peeeer. Me moría de peeeer. Dos mil años más tarde. Que se me ha olvidado, chiquillo. ¿Qué va a hacer yo? Te juro que se me ha olvidado. No sé qué iba a hacer. Una eternidad más tarde. ¿Ah, sí? ¿Multiplicaron los cerdos? ¡Ay, señor! ¡Desapareció el aldeano! No me preguntes cómo, pero es que estaba aquí en casa, ¿vale? Me doy la vuelta y no está. O sea... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Deja un comentario con el emoji del corazón. Y si te gustan las piñas... ¡Pues pon piña! ¡Piña! ¡Piña! Uy, pensaba que era nivel 30, ¿sabes? ¡Je! ¡Qué susto! ¡Vale! ¡Que lo he clavado! Pensaba... ¡Pero! 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 ¡Madre mía! Si es que me estoy volviendo una pro. ¡Me estoy volviendo una pro! Noooorea Bl såoooreo Solo debes pinchar ahí en el que dice suscribirse en ese hermoso botón y cambiar el color totalmente gratis para vos hasta me invente una canción para llamar tu atención